Hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué luz más bonita hay aquí, ¿no? Parece que es de noche. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a todos. Bien, dicen para ahí. Bienvenidos a todos. Queremos agradeceros que estéis aquí en un día tan especial para el SEPIE, para todos los que organizamos este evento, para mucha gente que estudia, que crece y que vive gracias a Erasmus Plus. Y me parece que es fabuloso tenerles aquí para celebrar algo bueno. Muchas veces la actualidad nos trae cosas que no son muy agradables y es bueno resaltar las cosas positivas que tenemos. Saludamos a las autoridades y representantes de los ciudadanos de diferentes embajadas, ministerios, representantes de la Comisión Europea y de las comunidades autónomas. Saludamos a los que nos están siguiendo a través de Internet. Para ellos también un saludo y esperamos que les sea muy útil también estas jornadas. Quiero recordarles que estamos deseando de que participen. Lo pueden hacer gracias a Twitter con los hashtag Eplus16, almohadilla, claro, Eplus16, o Erasmus Plus Es. Mi nombre es Antolín Romero. Voy a conducir esta fiesta, que para mí es una fiesta, pero sobre todo yo trabajo en la 2. Vengo ahora mismo de presentar un programa que se llama Aquí hay Trabajo. ¿Qué tal? Que se llama Aquí hay Trabajo, que trata sobre el mundo laboral. Por supuesto se habla del mundo laboral, se habla de la educación, pero yo hoy quiero también hablar de mi hija. Se llama Sol, estudia en el Colegio Tirso de Molina, en el barrio de Arganzuela. Tiene 5 años y el viernes me enteré de que dentro de 8 años me puede decir la niña que se quiere ir de Erasmus Plus y cualquiera le dice que no, no saben el humor que tiene esta niña. Se nos está yendo de las manos esto de Erasmus Plus, esta movilidad, esta capacidad para ir a otro lugar, aprender, traernos la mochila llena de experiencias y de conocimientos. Datos, solo algunos datos. En 30 años unos 5 millones de personas se han beneficiado de Erasmus, que ahora es un Erasmus Plus, recordamos, no solo para universitarios, es para todos. De esos 5 millones, en los últimos 3 años han sido 2 millones de personas los que se han beneficiado de Erasmus Plus. Estamos hablando de un movimiento de gente enorme, porque no solo es el que se va y vuelve, no solo son los que se mueven, sino que son su entorno, su colegio, su comunidad. Vamos a conocer mejor Erasmus Plus. Gracias. 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 El año 2004 Erasmus. se llevó el premio Príncipe de Asturias y leo textualmente por ser uno de los programas de intercambio cultural más importante de la historia de la humanidad. Hay veces que las cosas están pasando a nuestro lado y no nos damos cuenta de su dimensión. Repito, cinco millones de personas que se mueven. Bueno, pues eso es lo que venimos a celebrar hoy y el máximo responsable de esta fiesta, de esta celebración, es don Pablo Martín González, director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, el SEPIE del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a quien saludamos ahora mismo. Abrumador. Muchas gracias, Antonín. Gracias a ti. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Voy a ser lo más breve posible, volvamos con un ligero retraso y, sobre todo, lo más importante. Lo más importante viene a continuación. Ahora, a lo largo de esta mañana, tenemos un programa muy cargado, en el cual profesores, formadores, estudiantes, vais a debatir entre qué ha supuesto este programa desde que nació en el año 87, hace ya 30 años en 2017, qué ha supuesto en nuestra vida, qué nos ha cambiado. Por eso creo que es lo más importante. Simplemente quiero recordaros que ahora tendrá una mesa que se hablarán profesores y formadores luego me tocará a mí contaros los resultados de la convocatoria reciente del año 2016 y creo que lo más importante, las novedades que tenemos previstas para el año 2017, en particular la celebración de estos 30 años, que nos llena de mucho orgullo a nivel europeo. Yo creo que es el buque insignia de la construcción europea, la cosa más bonita que los europeos hemos podido hacer. Se pueden hacer muchas cosas y esta es maravillosa. Y nos gustaría contaros todo lo que tenemos previsto, tanto a nivel de agencia nacional como a nivel europeo. Luego tendrán los estudiantes, como no, los principales protagonistas. Yo hablaba con alguno de ellos anoche de lo que nos ha cambiado la vida, porque yo también fui estudiante Erasmus hace ya mucho tiempo, por desgracia para mí, mis canas me contemplan, pero lo que nos ha cambiado la vida. Y posteriormente procederemos a la entrega de reconocimientos a aquellas personas que en el año 2016 se han distinguido, en nuestra opinión, todo es discutible, en su buena fer en el ámbito europeo, desde el sector de la educación escolar, pasando por la formación profesional, por supuesto, educación superior y, de luego, las personas adultas. No hay que olvidar a nadie, todos somos importantes, todos podemos transformar el sistema educativo y esa es nuestra tarea. Y luego continuaremos por la tarde con aquellas cuestiones que sean más de detalle en cada sector educativo y también a lo largo del día de mañana. Yo no quiero extenderme mucho más, simplemente quiero dar las gracias a tres personas en concreto. En primer lugar, a los estudiantes de la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares, que nos están ayudando hoy en la celebración de esta jornada. Por supuesto, al personal del SEPIE, que ha estado toda la noche montando este escenario y preparando este tipo de acto que parece fácil, pero es muy complejo a lo largo de las últimas semanas junto con el trabajo diario. Y, por supuesto, y lo más importante, a todos vosotros por participar, por ser miembros de este programa, porque sin vosotros esto no tendría ningún sentido y que entre todos estamos cambiando, abriendo mentes, cambiando las conciencias y haciendo que mejoremos nuestro sistema educativo. Nada más que eso, recordaros dos cuestiones menores. Uno, estamos transmitiendo en directo en streaming, con lo cual os rogaría que los teléfonos móviles los tuviéramos en silencio y que nos tuiteéis en el hashtag que tenemos de Eplus16 y que nos hará muchísima ilusión. Nada más que eso, yo os dejo con Antolín, que lo va a hacer mucho mejor que yo, va a presentaros la siguiente mesa y espero veros luego dentro de un rato. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.